Rectificar la comunicación social, política y comunitaria del país, aterrizado a las necesidades de la provincia de Santiago de Cuba en respaldo a la Revolución Cubana, es la labor de los periodistas de la URB Oriental. Así lo enfatizó Ricardo Ronquillo, presidente de la UPED Nacional en la Asamblea Provincial Onceno Congreso del Gremio en el Territorio. De nosotros depende especialmente que los medios sean medios fundamentales, medios fundamentales para el pueblo de Cuba, medios fundamentales para la Revolución. Y si la Revolución no tiene influencers, si la Revolución no tiene tiktoker, si la Revolución no tiene youtuber, la Revolución no estará bien comunicada. En la reunión de trabajo estuvieron presentes Bolivia Tamara Cruz, miembro del Comité Central del Partido y funcionaria de su departamento ideológico, autoridades del partido y el gobierno en la provincia, y Lourdes Palauz Vázquez, presidenta provincial de la UPED. Durante el conclave se dio lectura al informe central, de ahí las intervenciones de manera crítica y a profundidad, acerca del escenario mediático actual y sus retos, el perfeccionamiento del funcionamiento orgánico, y cambios en los modelos de gestión que se revierten en la transformación económica de cada medio, fueron tres vertientes analizadas por los presentes. Los periodistas santiagros que estamos aquí, estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo lo que nos toca. Nosotros tenemos una responsabilidad como ejecutivo provincial, se lo digo con todo el día, Lourdes lo sabe, que estamos insatisfechos, completamente. Y los compañeros que les corresponde en el próximo periodo tendrán que trabar el doble. La experiencia de usar al estudiante para que nos ayude dentro del medio de comunicación no puede ser solo en su práctica laboral, porque hay otras provincias que también tienen la experiencia de estudiantes contratados. El máster en ciencias Víctor Hugo Leyva Sojo fue elegido como presidente del nuevo ejecutivo provincial. También fueron seleccionados los miembros del comité de ética y los 12 delegados al onceno congreso de la organización. Momento especial de la jornada fue la despedida Mastón a Dios, a quien se desempeñó por más de 15 años al frente del gremio periodístico santiaguero Lourdes Palaus Vázquez. La asamblea previa al onceno congreso de la organización mantiene vigente el legado de Martí y Fidel como máxima de unidad, trabajo óptimo, calidad y ser más comprometido con la profesión que desempeñamos en el avance y sostenibilidad de la revolución desde la cultura y las ideas. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.